Esa pelota afuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Muchachos, vamos. Jueguen concentrados, nada más. Tranquilos, no se preocupen. Eso. Vamos, mueven ese balón, mueven ese balón. Muy bueno el robo de la pelota. Rodríguez. Golazo. Gol. Golazo. Lo duro que golpea este gol, la ilusión de aquellos que llegaron acá pensando que ascendían a la siguiente categoría. Van a tener que remontar de alguna manera, van a tener que sacar fuerza extra para dar vuelta un resultado que yo lo veo muy complicado. Ahí están buscando el carril exterior. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bueno muchachos, bueno, vamos, vamos, vamos. Un poquito más rápido, por favor, Sebastián. Metido entre líneas, atentos, que se viene una ocasión. Y la jugada que no se concreta. Flores. El pase al palo lejano. Sale la pelota y se viene el córner. Llueve el córner al centro del área. Atentos, zapatoso. Juega, por favor, el partido, muchachos. No empiezan ahorita con su juebada. Vamos, vamos, posiciones, muchachos. Vamos, organizados. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Miren cómo recupera la pelota. Ibrahimovic. Rodríguez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. A darle a la pelota. No me sueño y ya fue. Buena jugada, buena jugada. Buena jugada. Balón interceptado. No han completado la jugada. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Darío, ¿cómo te sientes para jugar de un solo delante? Un solo cinco. Segundo tiempo, Moreno. Volvemos a la alineación que normalmente jugamos. Un solo cinco y dos delanteros. Toto y Karim. No estamos generando nada arriba, loco. Vamos a intentar ampliar el marcador. Tsunami de oportunidades en el área. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Pelas, 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 pelas. No quiero un gol ahorita. Vamos, vamos. Concentrados, concentrados. Por favor, a lo que vaya a correr alguien, póngase al frente de ellos. Perfecto, Sebastián. Ok, dejan los cambios nomás, Moreno. Laterales, por favor, apoyen bastante a su cinco ahorita, sí, ¿ah? No, que entren un poco al medio apoyarlo a él. Para que no tenga que recorrer tanto la cancha. No, no, Capón, ya sabes lo que tienes que hacer. Igual también tequila. Van a jugar ustedes de medio abiertos. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. Ahí está, ahí está. Vaya, rechazo, Mario. Messi. Hace muy bien. Vale, vale. Muy buena jugada. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos. Concentrados nada más. Que ya vamos a comenzar a generar. Que es lo que necesitamos. Rodríguez. No hay deuda sobre tu estero libre. Apoya, apoya a los capos. No te subas tu hog. Ibrahimovic. Buena idea, buena idea, Moreno. En cualquier momento, tira la culebrita. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Coq. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Este muchacho ni de mozo lo contrataría. Está reclamando, compañía. Y Ibrahimovic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y ahora que quiere meterse por la banda. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Muy buena entrada. La pelota al costado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. De aquel más, 30 minutos le quedan al partido. Walker. Muy inteligente cambio de frente. Flores. Qué bárbaro. Cómo se quedó con el balón. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien hecho. Como tenía que ser, reventando la bocha. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Guarda que viene el cintro. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Perfecto, Caponi. No, no, no fue culpa de ti. Lo chocaron a Karim. Messi. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Atentos, que acá se anima. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. ¡Vamos, Messi! Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Lo va a empatar ahora! Atentos, que se viene otro tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. No pasa nada, sacan desde el fondo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Quedan 15 minutos en este partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¡Va la pelota a Argi! ¡Parece que va a llegar! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Aprovechen la jugada. Ya sabes lo que tienes que hacer. Moreno, ponte más o menos en media luna para que se la bajes a alguien. No, dale tú. Media luna, media luna, media luna. Pila, media luna. No, dale tú. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. No paran de saltar lo que les queda. El encuentro, después de traducir todavía, en mucha ilusión para los hinchas locales. Uno solo, uno solo. El otro va a ir a la de allá. Sale la pelota y se viene el córner. Vaya golpe que han recibido el ascenso matemático. Lo tenían ahí al alcance de su mano y se les escapa. Esta afición no está dispuesta a permitirles que bajen los brazos. Vamos, vamos, que tenemos 80 minutos. Tenemos ya que empatar esta pendejada. Voy contigo, Sebas. Tien. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mendoza. Cook. Ibrahimovic. Baja Moreno, baja Moreno, baja Moreno, baja Moreno. Variosísima intercepción de pelota. Ahí va, habilitado para definir. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Ah, la verga. Lo comando al más chiquito. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. No, puedo salir. Está muy... Yeah, I did. ¿Qué? 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 Vamos, muchachos, vamos. Ah, shit. No, 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 no